1, 2, 3 Que vengan con su sombrero En el camión de bomberos ¡Vamos! ¡Leavey! ¡Way! 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 ¡Ay, caramba! ¡Way! 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 Please join us for the celebration of the holidays and help us help the little ones in Peru. ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay! ¡See you there! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Way! ¡Suscríbete al canal! Gracias.